El negocio de la chatarra en Colombia movió durante el año 2019 cifras superiores a las mil toneladas de material recuperado, dejando dividendos económicos por mucho más de 500 mil millones de pesos. Solo en Medellín existen alrededor de 200 locales comerciales dedicados a comprar y vender todo tipo de aparatos en desuso, material sobrante, material de construcción de segunda mano, entre otros objetos. El primer eslabón en esta cadena comercial son los recicladores de nuestra ciudad, quienes recorren Medellín en búsqueda de los materiales que puedan ser reutilizados y los venden día a día en las chatarrerías. Pero algunas personas, amigas de lo ajeno, parece que están negociando con lo que sería propiedad del Estado. Veamos la siguiente nota. Así es compañeros, ¿qué tal? Los saludo a esta hora 12 del mediodía, 39 minutos. Y pues como usted ya comentaba al inicio, las autoridades están investigando qué es lo que está ocurriendo en este sector, precisamente en el puente peatonal que conecta a las autopistas norte a la autopista sur y que también conecta con la avenida San Juan aquí en el occidente de Medellín. Pues este era un puente que hasta hace varios días, para darle un poco de contexto a nuestros televidentes, contaba con todas las zonas seguras para la movilidad de los peatones. Pero que infortunadamente los amigos del ajeno se han llevado gran parte de estas barandas que protegen y que dan seguridad, como ya lo mencionaba, a los transeúntes de este sector, que son muchos, tanto habitantes de calle como personas del común, que se dirigen hacia sus trabajos o que se dirigen hacia el centro de Medellín. Pero qué fue lo que dijo las autoridades en el día de hoy acerca de lo que se está realizando acá. Vamos a escuchar a las palabras del comandante operativo de la Policía Metropolitana, Daniel Mazo, acerca de lo que estaría ocurriendo en esta zona, que al parecer se trata de habitantes de calle quienes se estarían llevando estas barandas. Los hechos que se nos presentan sobre el puente, estamos ya en la investigación, en la búsqueda del responsable y también vamos a hacerle un control a las chatarrerías, que es donde ellos llevan a la venta de estos elementos. E invitar a la comunidad que nos dé información, que nos ayude a nosotros a detectar y anticiparnos a estos hechos y a estos daños que nos causan esta población que tenemos de personas en condición de calle. 12 del mediodía, 41 minutos. Y es que según las autoridades, esto se trata de un robo continuo que se viene presentando desde hace varios días, pero que ya se viene adelantando las investigaciones para esclarecer qué es lo que viene sucediendo. De hecho, hoy se ha venido realizando aquí por parte de la Policía Metropolitana algunas indagaciones para dar con el paradero de quiénes se estarían llevando estas barandas. Y también se están investigando en algunas chatarrerías del sector para también conocer qué es lo que viene sucediendo. La recomendación de las autoridades es que no se compren estos elementos que son de utilidad de la ciudad. En nuestra ciudad, el aprovechamiento de materiales de segunda mano es una práctica recurrente en las construcciones. Puertas, pasamanos y ventanas, entre otros elementos, se negocian a diario. Pero le preguntamos a algunos ciudadanos de Medellín, ¿usted qué haría si le ofrecen artículos de segunda mano para una construcción y no conoce muy bien su procedencia? Yo la compro porque la consigo más barata. Yo he chatarrero, comerciante de cosas de segunda. Hay muchas ocasiones que todos los elementos no vienen de providencias buenas. Se sabe que hay mucha gente que toma las cosas. Pero hay un momento determinado que sí hay que mirar qué clase, como cosas de construcción, elementos que son muy caros para mirar la procedencia, si bien ha habido o mal habido. En Colombia es totalmente válido la compra de elementos usados. No está prohibido por el ordenamiento jurídico. Pero ¿qué se le sugiere a esa persona que está interesada en adquirir un elemento usado? Que verifique de ser posible quién es el dueño, si puede saber o tiene conocimiento de que existe una factura de compra y venta de ese elemento. También que se sugiere que en el momento que usted vaya a adquirir ese elemento y pueda mirarlo, tenerlo físicamente, usted verifique si tiene alguna marca, si tiene algún nombre que se pueda identificar de que ese elemento es propiedad de una entidad pública, de una entidad privada. Ahora bien, también es muy importante, si usted tiene sospecha, si usted tiene conocimiento que ese elemento es hurtado, es mejor que no lo coma. Los alrededores de la plaza minorista, sus calles aledañas, La Paz, Carabobo, Cúcuta, Cundinamarca, la zona de los puentes, son estos algunos referentes donde los habitantes de Medellín suelen ir en búsqueda de productos usados, pero que aún pueden cumplir una función. Allí se encuentran ventanales, puertas, barandas, rejas metálicas desde 50 mil pesos en adelante, lo cual abarata mucho los costos en las construcciones de las familias antioqueñas. Se configura el delito de receptación, ese delito está tipificado en el ordenamiento jurídico en el artículo 447, que establece que el que obtenga, el que promueva, el que transfiera un elemento o un bien, en este caso un bien mueble o inmueble, que su destino sea ilícito o provenga de un delito, incurriría en una pena de prisión de 4 a 12 años y en una pena de multa. El Código Penal colombiano en el artículo 265 establece que el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses y multas de 6.66 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Asimismo, en el artículo 266, número 4, se agrava la conducta y la pena cuando este daño se realice en bien de uso público. En minutos regresamos con más en Usted qué haría.